Bueno, en este momento perspectivas muchísimas, más con estas novedades últimamente, estos últimos días, pero estamos exportando a Europa, estamos exportando la cuota Hilton, que como sabrás hoy se anunció que los nuevos números de la cuota Hilton, nosotros estamos desde la asociación Hereford, teníamos 99 toneladas, pasamos a tener 295 toneladas, lo cual es una alegría porque vamos a poder exportar más carne Hereford certificada. Y estamos exportando hoy a Europa, a Holanda, a Alemania, a Inglaterra, estamos también a Dubái, que son cortes más boutique, y estamos a la espera también de la apertura para el frigorífico Frimsa, que estamos queriendo exportar a China también, que hoy la verdad que la diferencia que hace el tener o no tener China es muy importante. Y estamos también ahora para exportar a Catar y a Perú. Comentamos al boleo, pero quería tu opinión acerca de este acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, ¿cómo crees que va a repercutir en la ganadería argentina? Bueno, yo creo que es un acuerdo muy importante, la verdad que yo estaba justo en Estados Unidos, que fue este fin de semana, estaba por otro tema, nada que ver con pacas lecheras, pero la verdad que fue una alegría para todos los que estábamos allá, porque se abre un panorama totalmente distinto. Es algo que se venía trabajando hace 20 años y finalmente, bueno, se firmó, fue, bueno, estuvo en todos los medios, creo, acá, así que... Y bueno, ahora hay que esperar a que se apruebe en los congresos, digamos, de todos los países que son 20 y pico de la Comunidad Económica Europea, sobre todo, bueno, la comunidad en sí también, y después en los cuatro países del Mercosur, nuestros congresos que se aprueben. Y una vez que eso pase, ya van a empezar a correr los tiempos con toda la baja de aranceles y todo, que prácticamente creo que el 80% de los productos argentinos que bajan a cero los aranceles.